El director ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Ixtapas y Guatanejo, Pedro Castelán Reina, pronosticó que la temporada de invierno será mejor que en años pasados, pues resaltó que en el tiempo que lleva al frente del organismo, es la primera ocasión que comienzan con dos vuelos llenos provenientes del extranjero, por lo que destacó que la popularidad del destino a nivel internacional ha incrementado. Este jueves arribó al Aeropuerto Internacional de Ixtapas y Guatanejo el primer vuelo directo de Air Canada, proveniente de Vancouver, Canadá, y según información Castelán Reina, el avión venía al 100% en su capacidad, es decir, 169 pasajeros de la misma cantidad de asientos, lo cual cerebró y resaltó que es un excelente inicio de temporada invernal. Es un vuelo operado por Canadá, con eso iniciamos la temporada de invierno, charters hacia el destino, afortunadamente el vuelo viene al 100% de su capacidad, son 169 pasajeros los que vienen, de 169 asientos, para hacer el vuelo inaugural de la temporada augura, una temporada muy positiva para el destino. En ese sentido, expresó que en los casi 5 años que lleva al frente de la Ocbis, nunca habían arrancado una temporada de turismo extranjero con un vuelo totalmente lleno, incluso adelantó que este viernes 2 de noviembre arribará otro vuelo proveniente de Calgary, Canadá, y que también viene al 100% de su capacidad, incluso hasta cambiaron de avión por uno más grande, por la gran cantidad de gente que quería visitar Ixtapas y Guatanejo. A ver, si estamos arrancando así, los primeros vuelos, la verdad es que muy pocas veces, o yo, al menos lo que llevo aquí en la oficina, en los casi 5 años, no habíamos tenido un arranque de temporada con los vuelos al 100%, entonces augura una muy buena temporada de invierno. A Pregunta Expresa señaló que la expectativa es muy positiva para la temporada de invierno, pues el trabajo de promoción turística que han hecho en el extranjero se ve reflejado en la ocupación de los vuelos. Eliud Patiño, Meganoticias.